Hoy vamos a hacer una meditación para favorecer, proteger, sanar tus riñones. Encuentra una posición cómoda y cierra tus ojos. Vas a inhalar y exhalar de una manera rítmica, sin hacer esfuerzo, simplemente observando como el aire entra y sale de una manera rítmica, inhalas y exhalas. En cada inhalación, en cada exhalación, vas a poder relajar tu cuerpo un poquito más. Inhalas y exhalas y haces un pequeño escaneado, observando desde la cabeza hasta los pies, como tu cuerpo se va pudiendo relajar. También tu mente se relaja, puede que venga algún pensamiento, simplemente si lo percibes, regresa tu atención a la respiración, observando como el aire entra y sale de manera rítmica. En cada exhalación, vas a aprovechar para permitir que tu cuerpo se relaje. Vas a observar la cabeza, como en cada exhalación se relaja un poco más. En cada exhalación, vas a ver los hombros, la parte alta de espalda y pecho. Observas como en cada exhalación se relaja un poco más. parte media de la espalda, parte media de la espalda, abdomen, parte baja de la espalda. En cada exhalación, tu cuerpo se relaja un poco más. los muslos, pantorrillas, tobillos, vas permitiendo que toda la parte de las piernas se vaya relajando. Ahora que está tu mente más relajada, tu cuerpo más relajado, vas a poner atención a tu interior, como si pudieras entrar en tu cuerpo y hacer internamente un recorrido. desde el cerebro, vas a pasar por la tráquea, los pulmones, los intestinos y vas a dirigirte hacia la parte trasera, donde se encuentran los riñones. Vas a observar internamente esos riñones, cómo están. Dirígete hacia ellos. Háblales. Diles. Diles. Riñones. Amados riñones. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y escucha. Tal vez están agotados. Tal vez se quejan de un mal cuidado, de una mala alimentación, de un exceso de exigencia. escucha. Escucha. Tal vez quieren expresar algún miedo, algo de lo que están cansados. escucha. Ya que tus riñones se expresan, permite que lo hagan completamente. escucha. Pon toda tu atención a lo que te quieren decir. Una vez se hayan expresado completamente, te vas a disponer a imaginar una luz verde. Esa luz verde sanadora entrará por tu coronilla. La dirigirás hacia ese punto entre el ombligo y la espalda. Retendrás y con la exhalación dirigirás esa luz verde hacia los riñones. Inhalas, recibes luz verde. Retienes en ese punto entre el ombligo y la espalda. Y cuando exhalas diriges esa luz verde hacia los riñones. Inhalas. Inhalas. Retienes. Exhalas. Inhalas. Recibes luz verde. Retienes en ese punto entre el ombligo y la espalda. y al exhalar diriges esa luz verde hacia los riñones. Sientes como esos riñones se llenan de esa luz verde. Sientes como los riñones están cómodos, están a gusto, están tranquilos, recibiendo esa luz verde. Esa luz verde es sanadora y tus riñones amorosamente la están recibiendo. Inhalas, recibes la luz verde, retienes en ese punto entre el ombligo y la espalda y al exhalar llevas esa luz verde hacia los riñones. Y repites ese ciclo de respiración por unos minutos. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Les das ligeros movimientos permitiendo que despierten completamente. También mueves tus piernas, permitiendo que todo tu cuerpo se despierte. Vuelva 100% a la aquí y el ahora. Vuelva a estar operativo. Cuando tú estés listo, después de hacer tres respiraciones profundas, podrás abrir tus ojos. Y disfrutarás de toda esta sensación de amor, tanto en tus riñones como en todo tu organismo. Realiza esta práctica siempre que quieras. Comparte con aquellas personas que creas que les puede ayudar. Y de mi parte, recibe un fuerte abrazo, tu amigo Jaume Roca.